Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público lo recuerda cuando participa en la mítica película Chucho el Roto. Se sabe que también incursionó en la locución, donde se convertiría en un connotado personaje. Incluso sería galardonado en varias ocasiones. Lamentablemente Antonio Aguilar tendría severos problemas con este ya que según él su entonces pareja Flor Silvestre estaba siendo pretendida por este gran actor. De hecho se afirma que lo amenazaría de muerte. En otra faceta personas cercanas a él refirieron que cuando ingería bebidas embriagantes se transformaba en una persona agresiva y violenta, la cual no le importaba a quien ofendía, por lo que en varios momentos de su vida enfrentaría a la justicia. Precisamente por esos arranques se sabe que en vísperas de navidad, estando en estado inconveniente, le quitaría la vida a una persona perteneciente a la tercera edad, por lo que caería en la cárcel de manera inmediata, pues existieron muchos testigos de tan fatal acción. De hecho se sabe que estaban a punto de lincharlo. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Manuel López Ochoa Manuel López Ochoa nace un 7 de julio de 1933 en Tabasco, México. Perteneció a una familia con sobrados recursos. Sin embargo, al morir su padre, las deudas comienzan a rebasar sus ingresos, por lo que lamentablemente el banco embargaría sus bienes, dejándolos prácticamente en la calle. Ya siendo un adolescente, Manuel quedaría al frente de su familia, la cual la componía su abuela, dos nanas y su madre. Viéndose sin trabajo, la familia se muda a Villahermosa, donde comienzan a trabajar de vendedor de puerta en puerta. Poco tiempo después, por circunstancias del destino, pide trabajo en una nueva radiodifusora de nombre XEBT. Afortunadamente, le dan trabajo como personal de limpieza. De poco en poco, escaló dentro de la organización. Ya para 1954, se convierte en un vendedor de publicidad de la estación. Su capacidad y talento lo llevan a convertirse en locutor. Su fama trasciende y es cuando en la Ciudad de México, forma parte de los iniciadores del proyecto de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el cual se hace de sus servicios, pues poseía una memoria privilegiada y una improvisación significativa. Ya en la televisión, anunciaba una famosa pasta dental, la cual le permite darse a conocer. Siendo todavía locutor de radio, Jorge Elche Reyes descubre su talento como cantante, pues en los cortes él siempre tocaba la guitarra y cantaba para desestresarse. Sin duda, es recordado por participar en la famosa radionovela Chucho el Roto, la cual es llevada a la pantalla grande donde Manuel también fue el protagonista. Se afirma que quien lo lleva a la pantalla grande es precisamente el importante productor Jesús Grobas, quien inmediatamente se da cuenta de su talento. En lo que respecta a la televisión, fue de los iniciadores de los programas de música ranchera. Esta actividad le permite internacionalizarse, pues es contratado por siete países del continente americano. Filmando su primer película, Aquí está tu enamorado, donde compartió créditos con Flor Silvestre y Antonio Aguilar, se presenta un problema severo con Antonio. Pues este se pone celoso de Manuel, ya que Flor se mostraba muy condescendiente con el joven Ochoa. También se dice que Antonio sintió celos porque consideraba que este nuevo actor lo iba a desbancar en todos los ámbitos. Se afirma precisamente que estando en un descanso, el señor Aguilar insulta al joven Manuel, pues descubre a la pareja tomando café en un área común. Acto seguido, Flor tuvo que sujetar a su esposo, pues iba a golpear al joven actor. Manuel López Ochoa, atribulado con el evento, le pidió al productor que no lo corriera, pues Antonio ya había amenazado con irse si Manuel seguía en la película. Se dice que las escenas con Manuel se apresuraron para que Antonio no se retirara de la misma. Como es sabido, el señor Aguilar tenía mucho poder, situación que de principio le mandó cerrar las puertas en todos sentidos. Sin embargo, este se abría paso en la naciente televisión. Este lamentable evento se trató de guardar en el más profundo de los secretos. Sin embargo, una importante revista de la época publicó el evento donde se decía que Antonio Aguilar era un hombre muy celoso con Flor Silvestre. Cabe mencionar que una situación similar sucedió con el también actor Rogelio Guerra. Regresando un poco en el tiempo, cuando este gran actor incursiona en la pantalla grande, de repente se llenaría de muchas amistades mismas que de alguna manera lo involucran en demasiadas fiestas. Sin embargo, este en su momento manifestó que no podía ingerir bebidas embriagantes, ya que se salía de control sus acciones. Acto seguido, viendo que no lo podía evitar, se convierte en un bebedor social. Desgraciadamente, cada que ingería alcohol en exceso le daba por agredir a las personas que tenía cerca. De hecho, como mencionamos, enfrentaría varios juicios legales por su conducta. Faltando unos días para la navidad de 1963, asistiría a una fiesta dada por la producción de la película Dos alegres gavilanes, donde había participado como actor protagonista. La prensa afirmó que la lamentada fiesta se alargó hasta las ocho de la mañana, donde Manuel, estando en un estado total de embriaguez, correría a su chofer y tomaría su veloz auto. Lamentablemente, por la zona del centro de la Ciudad de México, habría atropellado a una señora, perteneciente a la tercera edad, que tenía un modesto puesto de periódicos. El reporte policíaco afirmó que el actor se habría dado a la fuga, sin embargo, se estrellaría en un poste de luz, metros más adelante. Se sabe que para aprenderlo necesitaron refuerzos, pues golpearía a dos oficiales. La gente que presenció este lamentable y horrible evento lo quería linchar, pues la señora, según se afirma, le tenían un gran cariño. Precisamente la producción de la película antes referida pagó una fuerte cantidad de dinero primero a la prensa para que no se le ira publicado el evento y luego a las autoridades, pues lo querían llevar a las Islas Marías por intentar fugarse. También la prensa afirmó mucho más adelante que Manuel no le pagaron los servicios por esta película, dadas las circunstancias. Manuel López Ochoa pierde la vida un 25 de octubre del año 2011 a causa de un terrible cáncer en el esófago. Le sobrevivieron sus siete hijos, los cuales tramitaron sus esequias. Muchas gracias y hasta la próxima. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips. Se disuelven en la boca. Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips contienen la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas Philips son muy económicas.